La aparición de manifestantes encapuchados, esta vez durante la protesta gremial de este martes en el segundo anillo, vuelve a generar polémica. En el bloqueo de los gremiales de este martes se pudo observar a personas con el rostro cubierto. Según sus dirigentes, son denominados el clan del orden. El diputado de la oposición, Luis Felipe Dorado, dijo que quieren generar temor y los vincula a ser seguidores del MAS. Yo creo que es una forma de generar miedo, es una política copiada de Nicaragua, donde Nicaragua está viviendo una dictadura en este momento y es apoyada por Evo Morales. Entonces en el país están queriendo los masistas, querer llevarnos ese camino, pero se equivocan. Nosotros no somos Nicaragua, nosotros somos Bolivia. Mientras que el diputado del MAS, Edgar Romero, respondió a las declaraciones y pidió que la policía no deje que encapuchados puedan marchar. Dentro de la manifestación, no todos los gremialistas son del MAS. Por favor, no le mintamos al país, no seamos mentirosos, diputado Dorado. Todos tienen diferencia tendencia. Esta no fue una convocatoria del MAS en absoluto. Pedimos a la policía que detenga a cualquier encapuchado que aparezca en cualquier accionar. ¿Por qué? Porque está prohibido. En menos de 10 días se pudo observar en marchas de gremiales encapuchados. Unos se denominan talibanes gremiales y ahora aparecen otro grupo que se hace llamar el clan del orden. Por eso el pedido de la oposición se puede hacer algo para evitar este tipo de manifestaciones que generan miedo en la población.